Oye, pero no te gustaría seguir haciendo algo así como el factor humano, ¿no le han hecho alguna oferta? Sí, igual. O sea, yo siempre he dicho eso, que es curioso, que igual nosotros tenemos una productora, porque yo si no no creo que... ¿Nombre que salió de Plancetas o que ya existía de antes ese nombre entre ustedes? Plancetas. La cosa es que tenemos una productora porque en realidad es súper difícil, no creo que volviéramos a la tele así, o sea, nosotros nos ganamos el Altazor, que supone que es el premio más importante, más o menos nos ganamos el Altazor por dirección, que es el premio más importante, el Altazor, que el otro día seguíamos 60, así, no cambió nada, ¿cachai? Mira, mi teoría es que los niños le exigen a uno ser narrador del mundo, porque los niños, cuando nacen, ya el mundo ya existe hace tiempo. Son turistas, ¿cachai? Entonces, ven a los que ya están de antes, los ven como los naturales, gente que les va a contar cómo es esta cosa, ¿cachai? Claro. Como está entrando al club, así. Entonces uno tiene que, como adulto, tiene, o sea, los adultos tienen la obligación de ser narradores del mundo porque lo conocen un poco más, no mucho más, pero un poco más. Por eso yo creo que un niño necesita que un adulto le cuente cosas, ¿cachai? De verdad. Entonces, yo pienso que esa es la lógica. Bienvenidos a este día jueves, a este capítulo de Día Jueves en Marcha Blanca. Hoy día vamos a mostrarles la cuarta parte y última de la entrevista con Pedro Peirano. Con él hemos hablado toda esta semana acerca de sus orígenes, de sus primeros años como periodista, de su experiencia en programas como Plan Z, Gato por Liebre y, por supuesto, que el mítico factor humano. Bueno, en el capítulo de hoy con Pedro Peirano hablamos de sus gustos y disgustos televisivos. Vamos a hablar también de su visión de la prensa en Chile. Nos va a contar un poco del programa infantil Mira Tú, que se transmitió este año en Televisión Nacional de Chile. Y también vamos a hablar de su cómics Chancho Cero y de su amistad y sociedad con Álvaro Díaz. Todo eso en este último capítulo de Día Jueves de Marcha Blanca. Les recuerdo que marchablanca.com está abierto para que escriban lo que quieran, para que no nos escriban lo que quieran. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Tú veis tele? Sí. ¿Harta? Mucha. ¿Y qué? Bueno, es una pregunta súper obvia igual, pero me gustaría... Demás. Me gustaría tener... Demás, es súper obvia. Me gustaría tener tu opinión. ¿Qué es lo que le falta a la tele? ¿Cuál es el aporte que necesita? ¿Qué gente debería estar en la tele? Es la televisión abierta, claro, porque en el CALE tenemos estupendos programas como este que... Claro, y ¿quién piña se ha preocupado hoy? Bueno, la cosa es que... ¿Quién piña va a estar feliz? Sí, obvio. Bueno, la cosa es que una vez... Eso es lo que tenía que contar, que así como hasta, no sé, tomé harto unas dos copas y en la mañana así, en la mañana así, puta, me despertó en una sed terrible. Y decía, puta, y lo único que quería era tomar ¿quién piña? Y te juro que no estoy haciendo la pata, pero me deberían regalar un camión de ¿quién piña? Y decía ya, ni Coca-Cola, que siempre uno quiere tomar. No, ¿quién piña? Y bajé así en la mañana, ¿sí? Mañana tipo ocho de la tarde. Una ¿quién piña? Y, oh, sentir ese sabor delicioso. Esas maravillosas burbujas. Ah, eso, dije todo el libreto, ah, no me falta, y ese color, y ese color de piñas naturales. Bueno, la cosa es que, si es que no tengo idea, yo creo que, a ver, yo opiné... Bueno, ¿quién le sobra la pregunta al revés? ¿Quién le sobra a la tele? Yo opiné y lo escribí, que Metano es un buen programa, así que, ¿cachai? Yo pienso que no es un buen programa, que es divertido y que... Y que, ¿cómo se llama? Y que... Pero es mi opinión, así yo... Lo discutimos harto nosotros en nuestra redonda pauta, no sé por qué después nos lo metimos en las preguntas, pero... Es mi opinión nomás, pero yo soy como el máximo esplendor de Metano, pero no era mi intención. Pero lo que sí, que yo encontré que era como un documental ficción sobre... Con personajes sobre una semana al colegio, permanente. ¿Cachai? Entonces, tan estúpido como eso, pero está tan bien hecho como eso, ¿cachai? Y tiene la moral de eso, ¿cachai? Que la moral me es rara, los pesados mandan, ¿cachai? Entonces, yo lo veo así, y encuentro que es extraordinario, porque nunca he visto un programa que esté tan apegado a eso, ¿cachai? Pero en las semanas del colegio, igual había... No, pero... No, pero adelante. Como tú, yo me sentí muy culpable. Chuta, bueno, ya. Gracias. No, pero igual, no sé. Yo me imagino que la semana de tu colegio de Anarcio era un poco similar a la del mío. Yo tenía amigos en tu colegio... Tú saliste en el 89, yo fui a tu fiesta de grabación. ¿Y con quién? Con... ¿Con quién? Con el pato... ¿Quién? ¿Valtra? De otro curso. El... Ponte tú. Ah, no, pues eran los taquilleros. ¿Dumanista? No, pero los taquilleros. ¿Era los taquilleros? No, pues sí, nunca se separó totalmente. Entonces estaban los A, los B y los C. Ya. Los C eran los taquilleros, los B eran como lo obligaban, los A eran los tontos. Y tú estabas ahí en el A. ¿Cachai? Pero no era ni uno tonto. Sí, parece que era el C, parece que era el C. Sí, pues no... Bueno, mi mejor amigo en aquella época estaba ahí también, se llamaba Emilio Fuentes. Ah, sí, se lo que ha hecho más. Porque repitió después de no sé qué. Sí. Bueno, un detalle íntimo que la gente no tiene por qué enterarse, pero bueno, en fin. Pero yo me imagino... Estaba hablando de la semana del colegio. Dentro de esa semana del colegio, o sea, yo no recuerdo mi semana del colegio como mecano. La recuerdo como un evento donde sí había N competitividad, y donde sí había N contera, y uuuh, y la fiesta, y tal. No, pero sí, yo creo que... Pero había un espacio creativo importante, y uno se la jugaba por ser muy creativo, y uno invertía mucho tiempo, mucha energía, e incluso dinero por ser muy creativo. Pero mi teoría es esta, que uno, que siempre estaban los creativos, y que los creativos uno generalmente en el colegio, en el grupo de colegios, eso caía más mal que bien, ¿cachai? Por lo menos en mi colegio era puro hombre, por eso tengo que hacer la aclaración. Era todo así, ah, eh, 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 ¿cachai? Entonces, el punto es que yo lo diferencio así, ¿cachai? Que es la obra de teatro de Castellano. Entonces, la obra de teatro de Castellano está en la obra de teatro de los Mateos, así con efecto especial y qué sé yo. Ya, en puta, ya, obviamente sacarse el 7, te cae mal, po. Después están las obras fomes de los cuáles que nunca llamaron la atención, y al final va la obra de los pesados, que dirán tallan, che, ellos molestan al profesor, y todos cagados a la risa, ¿cachai? Y eso es mecano, po, ¿cachai? Esa parte de la mano. No estoy diciendo que todas las semanas en colegios es así, qué sé yo. Pero hay un cierto humor derivado de la pesadez, ¿cachai? ¿Sí? Como del sí, como del hueveo. Al parecer que lo hizo tanto, mecano. Del hueveo, ¿cachai? Lo que pasa es que, puta, claro, mecano puede ser horrendo, no sé, no tengo idea. Yo lo veo con esos ojos, ¿cachai? Tampoco lo veo mucho, lo he visto como cuatro, cinco veces, pero... Bastante. O ya cuatro. No, no, en realidad ha sido como quince, pero bueno. O más. Bueno, pero yo no lo veo, o sea, yo creo que los hueones que veían el sábado gigante antiguo odiaban a Don Francisco como odiaban a Viñuela. Y que ahora Don Francisco es el clásico, qué sé yo, y Viñuela quizá va a ser el clásico, no sé, no sé, no tengo idea, ¿cachai? Uno no es mucho público de ellos tampoco, ¿cachai? Uno ve otras cosas, no es que sea uno elitista, pero tampoco está ahí. ¿Qué me pudieras recomendar de la televisión abierta? ¿Chilena? La televisión abierta, si no tenemos canales extranjeros abiertos. La verdad, tienes razón. No tienes para qué remarcar el error. Es que nada, nada, o sea, yo veo el peor canal de cable, pero el que más veo es USA. Ya, ¿y qué me recomendarías del cable? El cable USA, las series policiales de USA, que son la ley y el orden, que es la RAJ, y otras que son ordinarísimas, pero todas copias de la ley de orden, así que si no están en la ley de orden, por lo menos. ¿Como cuáles nombres? Una que se llama RAJ, así que es una porquería de, como justicia militar, mala, pero ya tiene ahí su culpable y sospechoso. ¿Por qué la recomendáis? No, no la recomiendo, yo las veo, pero ¿para qué voy a recomendar algo tan horrendo? Pero, no, la ley y el orden lo puedo recomendar. Es una serie, la RAJA, lleva miles de temporadas, tiene varias como subseries, todas son iguales, la ley y el orden de minas violadas, no sé. Ha marcado pauta en el fondo. Lo que pasa es que es la RAJA, porque nunca un programa de televisión, policial, digamos, con la serie policial, había reunido las dos cosas. Siempre era o los abogados o la investigación policial. Entonces aquí esta serie se divide en dos. Primero hay un crimen, están los policías, llegan a una conclusión de que este es el sospechoso, se lo pasan a los fiscales y los fiscales hacen toda la parte de juicio. Entonces siempre son dos mitades, ¿caché? A veces es más larga la parte de la investigación, a veces es más fácil el juicio y así. Entonces es muy bueno porque sale todo el proceso y es muy raro que en una serie el fiscal sea el bueno, ¿caché? El que acusa. Siempre el inocente, así como haga la crística, ¿caché? Que inocente, que... No, aquí en el caso siempre es culpable y hay que demostrar que es culpable, ¿caché? Esa es la gracia. No el inocente que pasa por culpable, que era como la moral antigua de esta serie. Como de matro, casi, ¿caché? Que tiene que salvar a su cliente. Aquí no, porque aquí, ¿caché? Que no es horrible, matro. Eso es todo malo. Claro. Tú trabajaste en el Metropolitano. Sí. Yo tengo entendido que te fuiste porque te cortaban mucho y eran muy fachos. No, no fue así. Fue... En realidad no me cortaban nada. Pero fue el mejor lugar para escribir que yo he tenido en la historia. ¿Sí? Y puta, sí. Fue la raja porque teníamos espacio para escribir. Pudimos escribir de cosas, no sé, de cosas que nos interesaban, de Hitchcock. ¿Y por qué te fuiste entonces? El problema es que el Metropolitano pertenecía a una empresa que no estaba de acuerdo con la gente directiva que eran amigos míos. ¿Caché? El punto es que pusieron como una especie de interventor de la UDI, al parecer. Ah, como en la dictadura que ponían a Milico en la universidad. Claro, a ver qué onda estaba. Entonces, hubo mala onda. La gente, que eran mis amigos, que eran los editores, que se yo, se fueron. Y yo me fui porque se fueron ellos, ¿caché? Claro. En realidad yo estaba ahí por ellos, ¿caché? Lógico. Y eso fue. ¿Cómo veis ahora la prensa escrita? Tú como periodista. ¿Tú crees que ha mejorado algo? ¿Leí algún diario? ¿Leerías algún diario? ¿Cuál? Yo leo las últimas noticias. Sé que es un diario terrible. Por lo que hay perdón. Pero, no, no, no. No, estoy diciendo que lo leo a pesar de que sé. ¿Caché? Pero yo incluso hago opuestas por saber cuál va a ser el titular el otro día. Yo creo que está, la última noticia, puede ser un diario horrendo, pero está en completo contacto con lo que le interesa a la gente. ¿Caché? O sea, la gente no quiere saber de política, entonces la última noticia no pone nada de política. Pone, su página internacional es el perro de la reina, ¿caché? Es asombroso, es un diario, o sea, en ese sentido es malo, pero tiene una conexión, ¿caché? Entonces ya tiene, claro, no cumple la función periodística completa que uno debería hacer y qué sé yo. Pero, por ejemplo, si una vez titularon con Fred Young, ¿caché? Fred Young era el título. ¿El titular? Fred Young es una mula, no sé, eso es perfecto. Porque en realidad a la gente le interesaba a Fred Young, ¿caché? Era un programa visto, qué sé yo, puta, y era una mula. Y todos queríamos saber si era una mula o no. ¿Caché? Por lo tanto, en ese sentido funciona la última noticia, ¿caché? Yo soy una víctima de la última noticia, lo reconozco. Yo compro la última noticia casi siempre, lo leo, la comento, me río de las mentiras más grandes, etcétera. Es divertido. Pero, periodísticamente hablando y aponiéndome, no en mentalidad vieja, sino en mentalidad periodista, creo que lo mejor que se está haciendo es la Nación de los Domingos. La Nación de los Domingos está increíble. Ha marcado pautas, ha hecho noticias, ha diferenciado. Sí, yo he escuchado comentarios en las radios, así, ¡ay, qué buena la Nación de los Domingos! Pero el domingo como que a uno no se le ocurre comprar la Nación. A mí todavía. Sé que hay mucha gente que sí la está leyendo, ¿caché? Aparte que, bueno, con el tema de la Internet, uno de todos los diarios en Internet... Sí, también es cierto. Pero es bonito el... Sí, no, el peinado y botarlo, y se mojó el baño. No, si sirve... ¿Y el diario en la casa? El diario insustituible, porque ¿con quién volvía? Ah, se mojó el baño, no. Incluso, de repente, no tenís papel de regalo y hacer un bonito papel de regalo en un diario... Sí, y que hacía el original. Claro, y todo, y que era aquí, ¡ay, qué chorio el envoltorio! Oye, no, lo que pasa es que... Ah, estuve creando. Estuve, claro, me puse tan creativo. Con K, creativo con K. Súper creativo, la onda, así... Como ya, ochentía, eso es como noventero, ya... Se puede hablar de los noventeros, ya, sí. Como las cosas con K. ¿Caché? Que son más choras solo que tienen K, igual que todas las... Pero eso es noventero, no, eso es ochentero. No, ochentero. Era como del colegio. Pero igual es como del... O sea, yo como que... Yo siempre intenté tener un apodo, ¿caché? Me llamaba Blanca. No, hombre, como... Ay, ¿ustedes Blanca con K? No, pues, no, porque yo quería tener una... Estoy hablándote de sexto básico, igual, o sea... Ya, 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 también, así no tenéis por qué disculpar. Sí. Ya. Ya, pero ¿cómo te pusiste? Blanca. Ah, es que tenía un primo chico que... Todos me hacían blanquita en mi familia, entonces... Primo chico no me podía decir blanquita, entonces me decía Kika. Y yo dije, bacán. Entonces, todo lo filmaba con Kika, con K, por supuesto, y todo lo tanto. Pero era una cosa muy infantil. Kika. No, yo quería tener... Por eso lo asocia a los ochenta. Yo quería tener el sobrenombre, después dije, puta, eso es medio feo, que sea horrible el sobrenombre, así que no. Pero tenía, ¿cómo se llama? El apellido peirano, que ya es medio ridículo, así que quiere... O sea, es más fácil que te digan peirano y la gente crea que te dicen peirano. Así, ¿qué significará peirano? ¿Cachai? Y sí, hay gente que cree que te dicen peirano. Sí, sí. O se confunden con el nombre, así. Porque, por ejemplo, en México no había escuchado el apellido peirano, entonces era terrible. Una vez me llegó una carta que decía... ¿Qué te dice en el apellido? Es italiano. Ya. Una vez me llegó una carta que decía, para ser Pedro peinado. Peinado. ¿Cachai? Me acuerdo que nuestra nana, así de siempre en la casa, creía que estaba mal peirano, porque era como peiro. Entonces decía, con la residencia de Pedro Pedrano. Qué linda. Pedrano. Ahí contestaba así el teléfono. Sí. Qué bacán. Ay, horror. FRAGANCIAS ALIDAS Oye, buen éxito, ¿no? Hoy sí le fue la raja. Estamos felices. O sea, yo corrí al que oscó a comprarlo. ¿Ganaste tus buenas lucas ahí o no? No tanto. No mucho. O sea, digamos que todavía no podés vivir de ser dibujante. Puedo vivir, pero del diario, no del libro. El libro fue una excepción y fue de N. Pega. Pero estaba feliz. Yo era mi sueño hacer un libro así. ¿Ya siguió vendiendo o ya se agotó? Se agotó. Y no sé si salga otra edición. Ojalá que sí. Pero lo que queremos... ¿Cómo no sé si salga? ¿De qué depende? Del Mercurio. Ah. Bueno, la cosa es que yo ya estoy pensando en que hay que sacar el segundo libro. Eso es mucho más churro. Y meterse a trabajar en eso que es harto. Y además que ya tenemos muchas historias. Tenemos como seis. Entonces cada libro tiene dos. Ah, o sea, ¿puedes editar más libros? Ya. ¿Y qué toca ahí? Es que es N. Pega, porque la página del diario son dos páginas del libro. Entonces tenemos que rediseñar todo y después pintarlo y todo. Claro que lo hace un grupo de gente que está detrás. Un equipo de gente. Bueno, pintado en una coma. Pero bueno, pero hay que hacerlo, ¿cachai? Y que quede bien, pues. Y hay que inventar los extras que tienen que sobrevivir. ¿Cómo nació la idea de? ¿De Chanchocero? De editarlo, yo creo. Ah, ah, sí. Lo que pasa es que desde el principio yo convencí a Gonzalo Massa, que es el editor de la zona, ahora en ese tiempo era como editor periodístico. Lo convencí que tenía que ser con continuidad porque después podíamos reunirlo. Porque lo que querían, o sea, porque lo que obviamente tú querís como diario, ahora que la gente no sigue los diarios como antes, es algo que sea autoconclusivo, ¿cachai? Claro. El plop. Capítulo unitario. El plop. Entonces, yo le dije, puedo hacer la historieta, pero no puedo hacer el plop, ¿cachai? No puedo hacer una historieta que se base en que es un chiste que va a terminar con tarampam. No puedo hacer eso, ¿cachai? O sale fome. Porque es fome, pues. Pero ¿por qué si tú eres tan chistoso? Es fome, pero es fome. O sea, lo más divertido es tirar tallas y hacer que no tiene que terminar en nada. Claro. Porque continuará un truco, ¿cachai? Un truco para no tener que decir plop, ¿cachai? Eso es. Entonces, bueno, pero además eso le implica que tiene que ver una historia que sigue. Si hay una historia que sigue, o sea, lo lógico es que la reunamos alguna vez, ¿cachai? Nosotros pensamos que este año estaban dadas las cosas, es decir, el cómic ya no era tan desconocido, ¿cachai? Como para intentar hacer el libro, ¿cachai? Y además que el Mercurio le pidió ciertos proyectos a la zona. Entonces, entre esos proyectos estaba... ¿Y qué otros proyectos? No sé, como hacer libros, por ejemplo. O publicar de otra manera lo que ya publican, no sé. Ya. Y el Chancho Cero era... Hacer una colección. Claro. De cajón era una posibilidad. Porque además estaba diseñado para eso. Claro. Cada capítulo tiene 10 capítulos, o sea, son tanta cantidad de páginas, ¿cachai? Y reunidos nos dimos cuenta que cuando juntamos los capítulos, puta, la historia era bien coherente y era divertida, ¿cachai? Y podíamos hacer el libro. Y cuando lo recibí yo así ya no podía más. Dormí con el libro. Ok. Me era casado con el libro en ese minuto, me lo muerto. Pide tu Motorola T191. Ahora, para chatear con tus amigos, puedes enviar íconos. Oye, tengo que hacerte una pregunta mamona. No son palabras que uno puede decir en Marcha Blanca con una libertad impresionante, porque estamos en el calo, que nadie se va a quejar. Qué bueno, súper mamón el café que me dieron. ¿Se puede decir? Qué bueno, porque no es auspiciado. Suele decir una tacita de quen piña y te hace la pasión. Oye, ya, igual, igual, dibujar para el Mercurio. Ya. ¿Ustedes reparos con dibujar para un diario que apoyó mucho al régimen militar? Y esto es una pregunta que le hacemos a todos nuestros entrevistados, porque de alguna manera todos tienen relación con el Mercurio, no sé por qué. Porque, puta, no sé, pero es lo mismo que, mira, lo que pasa es que, claro, uno viene como de la caricatura de que cada dos es el canal de la libertad. O sea, el canal do era la ADC, yo la ADC tampoco, no tengo nada, o sea, no tengo ninguna relación con la ADC y mi carga, ¿cachai? Y el canal do era la ADC, entonces era lo mismo, es la misma pregunta. Entonces, ya, yo tendría que haber renunciado a hacer el plan Z y a hacer el factor humano porque era la ADC. ¿Qué me importa, cachai? Mientras me dejen hacer la cuestión, mientras me... Mira, yo creo que la mentalidad es, yo no soy conflictivo, yo opino y creo que opinar no es conflictivo, ¿cachai? Entonces, opino en cualquier lado, claro que no vaya a ser algo en la revista de los nazis, pero ya. Pero en una cuestión como el Mercurio, ya, yo opino. Mientras sea así, está bien, ¿cachai? Pero si se empiezan a meter, entonces ya, ¿quién es el problemático? Yo, no, po, ellos, ¿cachai? Ellos no me dejan opinar, pero yo pienso que yo puedo opinar, ¿cachai? Entonces, y lo mismo en el canal do, de la ADC, ¿cachai? Hicimos una nota de la ADC, si la cortan, está mal, po, pero si no la cortan, ya, po, ¿en qué me importa estar en la ADC? Claro, exactamente. Entonces, uno tiene que aprovechar el espacio, sin importarte mucho ese discurso, porque el típico discurso chaquetero de los hueones que dicen, ah, se vendió, o sea, son los primeros hueones que terminan ya chupándole las medias al editor del Mercurio, ¿cachai? Ya, pero sin siquiera pensar que podrían opinar, porque ya, dejé de ser joven, así que ya, listo, hay que entregarse, los hijos, ¿cachai? Estabilidad. Entonces, el típico discurso del vendido es siempre del hueón que en el subconsciente va a ser un vendido, ¿cachai? Creo yo. Yo nunca tuve... Está demostrado. Claro, yo nunca tuve ese rollo. Nombres y abellidos, Pedro. No, gente normal, así típicos fans, así, oye, tú te vendiste, ¿cachai? Está bien, no sé, está bien, es parte del juego. Ustedes no se han vendido, po. Es parte del juego. O sea, yo creo que da lo mismo venderse o no venderse, ¿cachai? Yo me vendí si tengo que trabajar para vivir y si cobro por mis dibujos en vez de darlos gratis porque soy un artista. Sí, me vendí. ¿Por qué me importa, cachai? Soy una pega, ¿cachai? Pero si el mercurio no se mete, yo no soy conflictivo. Yo trabajo en el mercurio feliz, ¿cachai? Acá. Si me corta un chiste, ya no, ya no es tan feliz, ¿cachai? Eso es todo. Dem. Ya no era de más. Dem. Idiota. Esa va a ser mi nueva amuletilla. Qué idiota, qué imbécil. Tanto al entrevistado como al mismo. Sí, súper bueno. Me he dicho idiota como antes, pero la raja. La raja de los que nos conocemos. No, qué buena onda. Te lo digo en buena. Deliberadamente no quisiste hablar de Miratú. Ah. ¿No? Ah, hablemos de Miratú, vos no. No, pero es que a mí me entrevistaron harto con Miratú y también como que en general las críticas pocas que tuvo fueron espléndidas. O sea, fue un espléndido programa y no hay nada que decir, salvo que es... No, salvo que era espléndido. Salvo que era espléndido, no, de verdad, o sea... Era como la que empiña versión... Ah, ja, 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 ja. Versión programa de televisión. Programa infantil, sí. Impresivante. No, pero era muy bueno. Ojalá que podamos hacer más capítulos. Sí, yo creo que, a ver, queremos hacerlo. Espero que alguien más quiera. Sobre todo la gente... Alguien con plata, porque es un programa caro, ¿no? Sí, súper caro. Sobre todo las animaciones. ¿Por qué son tan caras? Porque es lento, porque se necesita mucho trabajo y mucha tecnología para hacerla. ¿Caché? Pero principalmente porque es lento. Entonces, por ejemplo, te demoré mucho más. Nosotros tenemos dos meses para hacer las animaciones, le hicimos nueve meses. ¿Caché? ¿Sabes qué me pasa a mí después de haber hecho Miratú? Y que yo creo que también le pasa a gente que lo vio, porque cuando me encontré gente en la calle que me decía, no, y vi Miratú, y me enteré que debajo de la cuestión del cementerio general... Bueno, resulta que ahora me pasa que tú, con cosas nada que ver en la vida, con otro tipo de anécdota o pega, hay gente como que sabe más de algo, o no sé, o sabe alguna anécdota de la historia, ¿caché? Por ejemplo, ya estábamos hablando de que habíamos filmado el videoclip de Lucibel, ahí en la plaza Soleta que construyeron frente al cementerio, que era donde llegaba a venir a la paz antes. Ah, para la película... Y ahora hay una plaza redonda. ¿Vampiresca? Claro, pero para la película Vampiresca eso estaba como en construcción. Pero para el videoclip de Lucibel ya estaba hecha la plaza. Entonces, alguien me decía, ay, qué short, y lo que hicieron con el video, qué bonito, y porque además, tú, ¿cachai? Que justo ahí están enteros... Un momento, sí, yo ya sabía. ¿Cachai? Eso me pasa con Miratú, que como que... Como que acaudalé tanta información nueva, pero de la historia así de los mil años... Bueno, si no sé lo mismo, cuando hicimos la cuestión después ya, oye, ¿sabías que aquí murió, está así, todo así? Sí, sí sabía, ¿cachai? Qué bacán. Sí, sí, sí. Murió el año 1800. Claro, y ahora cada vez que, por ejemplo, la traes también para el 18 de septiembre, yo, bueno, venía llegando mi hermana que es gringa, qué sé yo, el mismo día la llamo a la Petinelli arriba en el Cerro Santa Lucía, qué sé yo, caminando para arriba, y le dije, mira, hermana, esta era la punta del puente Calicanto, ¿qué tal? No, si sirve mucho para sacar... Sí. Ahora yo no se me olvidaron la mitad de los datos, pero se inventan. Sí, a mí también, pero por lo menos tengo ciertos recuerdos. Sí, vos, hombre. De las marcas de Darwin, todas esas cosas, de las estatuas que no se ven. No, si no se hace un carrete ya, prácticamente. De la estatua de Calpulicano. Que no es Calpulicano. Que no, que es el último de los mexicanos. Lo único malo es que le dejamos a algunos viejos, que eran los únicos que sabían la cuestión, lo dejamos así ya, todo el mundo sabe, terrible. No, no, no. No, pero si hay mucha más información, además eran programas súper compactos, a media hora imposible contar toda la historia. Sí, pero no, por ejemplo, en el cementerio, si ustedes se encuentran con Don Danilo, uno de los cuidadores del cementerio. Don Danilo. Es impresionante, ¿no? Impresionante, sabe todo, 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 de todas las tumbas. Nosotros hicimos un pequeño brief de lo que sabe. Sabe demasiado. Sí, demasiado, y le encanta hablar, bueno, pero es un detalle. Me encanta hablar demasiado. Oye, compras el nuevo Motorola T191, po. Ahora voy a mandar monitos cuando chateas. Y trae el Tetris. Sí, qué bacán. Chao. Pide tu Motorola T191. Ahora, para chatear con tus amigos, además, puedes enviar un montón de íconos. FRAGANCIAS ADILAS Oye, mira, hace poco nosotros entrevistamos a Leo Caprila en este programa. Bien. Ya, y se nos ocurrió, porque este programa es un programa muy elegante, que no imita a nada, ni a nadie. Eso es bueno. Se nos ocurrió imitar una cosa muy absurda que hacen los programas, que es hacer juegos de palabras. Así como de libre asociación. Como que yo tengo un concepto, claro, y tú me dices la libre asociación que se te ocurra. Nunca lo había visto en mi vida, ya, bro. Pero igual es divertido porque... No soy psiquiatra, soy como dueño, así que ya... Caché que lo hacemos después de una entrevista, no vamos a estar hablando mucho rato. Rato es distinto igual a los juegos, me imagino, porque el tiempo te le dices y vos otros, etc. Así que te voy a hacer el juego de palabras, Pedro. Peiro, Peiro Pedrano. Ya, yo te digo algo que tú lo relacionás. Marginalidad. Pobreza. Ya, ¿y qué más? Ah, puedo desplayarme. Sí, querí, no mucho, pero... La marginalidad es lo que... O sea, me cargaría a ser marginal. Esa es la verdad. O sea, creo que la marginalidad es distinta a la que la gente cree. Una vez me preguntaron si yo hacía como periodismo marginal o algo así, o arte marginal, no sé. Y no, es arte que no se considera marginal, así. Porque marginal no son los pobres, los pobres son la mayoría que van a ser marginales. Lo marginal es el Quique Morandé, así, creo yo. ¿Sí? Sí, pienso que eso no es la vida. La vida es otra, ¿caché? Sale en la tele y por eso aparece la vida, pero no es la vida. O sea, claro, se entiende marginalidad como lo marginal a la tele. Lo marginal al centro, que son pocos, ¿caché? Claro. Y no es verdad, ¿caché? Otra palabra, sobar. Ah, palabras asquerosas. La palabra más asquerosa al idioma castellano. ¿No hay otra? No, es que imagínate, ay, me duele aquí. ¡Sóbatelo! ¡Oh, asqueroso! La palabra debería ser prohibida. O cuando te pegan en el codo, ¡sóbatelo! ¡Ay, asqueroso! Claro, no, asqueroso yo creo que viene porque viene como de so... O sea, se relaciona con sobaco, así en su... Sí. Es asquerosa. Que también es una palabra horrorosa. Repugnante. Pero ya, pero no, pero lejos sobar, para mí es la peor, así. Yo, súbate, no, terrible. ¿Caché? Es como, vamos a cenar en vez de comer, es fea. Pero nunca tarde. ¿Cenar también es fea? Cenar no me gusta, ¿caché? Pero sobar... No, pero colocar no está tan mal hasta que la juntáis con colocarse colorado. ¡Ay, se colocó colorado! Eso ya se queda aberrante. Era aberrante, se colocó colorado. ¿Caché? Eso es aberrante. Pero sobar le gana. Sobar le gana le jodió a todo. Sí, lo más que lo hace. Furúnculo es más bonito, así por decir él. Sí, furúnculo tiene cierta sonoridad. Sí, su cosa montículo. Claro. Rara, por lo menos, ¿caché? Pero sobar no es nada. Sobate. Sobate, ya. Oye, sobate. Vanguardia. Vanguardia. Nunca he estado cerca de eso. Yo soy conservador. Marginal. Oh, chucha, me había atrapado por mí mismo. No, es que... No, Vanguardia es como un nombre para algo que no sé qué es, ¿caché? Uno hace lo que siempre ha hecho nomás, ¿caché? Entonces no... Ah, pero estás diciendo un poco que por la parte de la Vanguardia. Yo pienso que, claro, de uno han dicho que son vanguardistas, pero no sé muy bien qué significa tampoco. Pero no me siento eso tampoco. Es como cuando me han dicho, ¿te sientes alternativa? Claro, eso va. Internativo, creativo. Oye, tú que eres creativo, con K. Escucha, no soy creativo, ya. Amigotes. ¿Amigotes? Puta, lo mejor de la vida. Lo mejor de la vida. Lo que le da a uno ánimo, ¿caché? Fuerza, y uno... Por lo general, si uno es decente, siempre tiene los mismos amigos. O sea, va variando muy poco las amistades. Yo creo que uno varía solo a amigos que empiezan a hacerle daño, a chuparle energía, ¿caché? Eso es bueno y ya chao. No es parásito. Sí, uno no es enfermero, ¿caché? ¿Las minas? Minas. Puta, lo otro mejor. Y, ¿cómo se llama? Muy divertida. Yo reconozco que he sido muy misógino, pero teniendo dos hermanas que son además muy amigas mías, es una misoginia más o menos falsa, que es como temor a las minas un poco, ¿caché? Pero creo que se me ha pasado un poco y he descubierto que puedo tener amigas también, ¿caché? Y las amigas son muy divertidas, ¿caché? Irreverente. Irreverente, a ver, es lo mismo que yo creo que con marginal, pero más. Yo creo que irreverente, la iglesia es irreverente, conmigo, ¿caché? Porque irreverente es alguien que no reverencia algo. Y en este caso, creo que la iglesia en muchos aspectos, no en todos, no reverencia a lo que debería reverenciar que es al hombre, ¿caché? Por lo tanto, creo que... No, porque reverencia a Dios. Claro. Y, por ejemplo, la justicia cuando es mala, es irreverente con los ciudadanos, ¿caché? Y por lo tanto, creo que la irreverencia no es de alguien exigiendo que la justicia sea mejor, ¿caché? Diciendo un chiste a la justicia, o cualquier manera de decirlo, yo tengo todo el derecho. Porque la justicia trabaja para mí. Y creo que las instituciones en general son irreverentes con la gente. ¿Caché? Eso es lo que yo creo. Y por lo tanto, encuentro que es una mala palabra. Eso lo van a subtitular, ¿no? ¿Caché que en este programa el entrevistado sale y abajo de repente le salen letritas con frases destacadas? Ah, no, ¿en serio? Esta frase va a ser destacada, yo estoy segura. Hoy después no salía y yo quedaba en vergüenza. Última palabra, Facho. Facho, puta, lamentable, triste. Una persona... ¿Por qué? ¿Cómo es un facho? Puto, un facho cree que, a ver, cree que tiene pocas cosas que aprender, ¿caché? Yo creo que un facho es prejuicioso, ¿caché? Es caricaturesco, ¿caché? Le carga la vida o le tiene mucho miedo a la vida como para entender que la vida puede sorprenderte, ¿caché? O ser distinta, ¿caché? A lo que tú siempre has pensado, ¿caché? Entonces yo pienso que la persona facha o la persona, ¿cómo se llama? Que no acepta otra cosa que no es lo que ella piense, ¿caché? Tiene una vida pobre, ¿caché? Una vida en que se cuida mucho, ¿caché? Y por eso me da más pena que nada. Antes me dan rabia los fachos cuando tenía el poder y todo. Bueno, ahora también los fachos, bueno. Pero principalmente ahora que he conocido más fachos y todo, ¿caché? O más lo que uno le llama facho. Incluso ellos no se llaman fachos, se llaman adultos jóvenes, no sé. Bueno, pero yo pienso que es no querer entender que el mundo es algo... En general el mundo no es tan terrible y es lo mismo que hablamos. Que hay muchas cosas perdonables que no parecen perdonables, ¿caché? Y que la gente es más interesante y más buena de lo que a uno le han dicho, ¿caché? Y la gente mala la puede eliminar no pescándola, ¿caché? Y eso es todo, ¿caché? Los chupasangres, ¿qué te dicen? ¿Caché? Entonces yo creo que eso los amigos, o sea, los fachos, les está un poco vedado llegar a ese conocimiento, ¿caché? Bueno, fin del juego de palabras. Ya. Último tema. Ah, sí, me lo voy a poner así. Última pregunta. Sí, tranquila, si estaba en la última pregunta. Oye, tu partner, tu socio, Álvaro Díaz. Entonces, ¿cómo se conocen ustedes? ¿Cómo se conocieron? Háblanos como de la química que hay entre ustedes. ¿Por qué siempre trabajan juntos? ¿Es tu mejor amigo? O sea, ya nos conocimos en la escuela, éramos compañeros de la escuela. Y nos interesaba la parte audiovisual. Pero no había muchos recursos en la escuela, pero siempre hablábamos de sí. Eso era más como de la católica. Claro. La cosa audiovisual. La cosa audiovisual. Nosotros éramos periodistas diarios. De máquina de escribir y a la que tenía con suerte la es. Exactamente. Y a veces ni la es. Bueno, pero la cosa es que... Entonces, bueno, y éramos amigos, pero no éramos tan amigos en la escuela, ¿cachai? Éramos amigos. Y después él entra acá, yo entro acá, y ahí nos hicimos amigos. En el trabajo, ¿cachai? Entonces, descubrimos que a pesar de ser amigos, ¿cachai? Es un tema. A pesar de ser amigos, podíamos trabajar juntos, ¿cachai? Y yo creo que es porque no nos parecemos mucho tampoco. Tenemos un humor parecido, nos reímos más o menos las mismas cosas, ¿cachai? Pero son súper distintos. Y yo me di cuenta, trabajando con ustedes. Somos muy distintos. Entonces, obviamente, no nos tapamos tanto tampoco, ¿cachai? Sino que claramente hay dos cabezas distintas pensando en un tema, ¿cachai? Y funciona, ¿cachai? Yo creo que, o sea, es un gran amigo mío el Álvaro, ¿cachai? Pero trabajamos juntos no por amistad, ¿cachai? Sino porque podemos trabajar juntos y porque queremos trabajar juntos, ¿cachai? Porque nos funcionan las cosas, ¿cachai? En cambio yo con otros amigos... Porque se potencian, se complementan. Yo tengo otros amigos que son tan buenos amigos con Álvaro, con los que no podría trabajar nomás, ¿cachai? Pero yo eso es todo, ¿cachai? Entonces, claro, como la parte profesional, la parte creativa con K, profesional con Z, ¿cachai? Principalmente por eso, porque descubrimos que podíamos... O sea, que nos ayudaba mucho el que uno fuera distinto al otro, ¿cachai? En el fondo, por ejemplo, no sé, por decir algo... O sea, por decir, es una caricatura, pero más o menos. Como que yo convencí al Álvaro de hacer plan Z, ¿cachai? Yo no quería ser, de que no, y al final era el mejor actor de plan Z, pero bueno. En principio no, que no, que soy serio, ya. Y por el otro lado, él me convenció a hacer el factor humano, ¿cachai? Y yo creo que yo aporté también el factor humano a pesar de no tener el espíritu tan periodístico. Precisamente de que tenía un espíritu menos periodístico, ¿cachai? Entonces yo, no sé, buscaba otras cosas en la parte, ¿cachai? Y ahí cómo vamos complementando, ¿cachai? Y así, es un trabajo agradable y lo hacéis con un amigo, cosa que es bastante agradable también, ¿cachai? Estupendo. Bueno, queremos agradecerte, Pedro, que hayas estado aquí con nosotros. Lo hemos pasado estupendamente, ¿no? Sí. Lo hemos reír, en reírlo, ¿ah? Bueno, aplausos. Muchas gracias. Y ya viene este proyecto. Ya, pues, y espero que trabajemos de nuevo. Oh, sí, yo también. El próximo año parece, pero el mismo sueldo en todo caso. Bacán. Chao. Ha estado muy entretenida toda esta semana. Con esto cerramos el último capítulo de la entrevista de Pedro Peirano. Con él esta semana hablamos acerca de sus orígenes. Bueno, en fin, hemos repasado toda su trayectoria en la televisión, en el periodismo y en los cómics. Muy versátil este chiquillo, ¿no? Sí, versátil. Bueno, mañana viernes, si es que se perdieron algún capítulo, vamos a hacer un resumen con lo mejor de la entrevista que le hicimos a Pedro Peirano. Vamos a repasar sus orígenes nuevamente, vamos a repasar algunos programas en los que ha participado, como Plan Z, El Factor Humano y también sus proyectos más recientes como el programa infantil Mira Tú y Chancho Cero. Todo eso mañana en un estupendo resumen de esta gran entrevista que le hicimos a Pedro Peirano aquí en Marcha Blanca a las 9 de la noche. Les recuerdo nuestro mail, marchablanca.cl y por supuesto no podemos irnos sin agradecer a Motorola T191, el nuevo modelito de teléfonos Motorola que está espectacular y por supuesto a Fragancias Adidas. Gracias por su sintonía, nos vemos mañana en el resumen. Chao. Chao.